Hola Elena, mira lo que te dice Gabriela. ¡Ay, muchas gracias! ¡Feliz día de la madre! Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, bien, bien, ¿y tú? Pues bien, un día más. Conversaciones como esta ocurren todos los días con nuestra gente joven. En Podemos no queremos este exilio forzado. No queremos que el día de la madre, o cualquier otro día, nuestros jóvenes tengan que llamarnos desde miles de kilómetros porque no han encontrado una oportunidad en su tierra. No queremos ser más las madres de los emigrantes. Queremos un Asturias con futuro. ¿Así que se vamos a hacer? Bien. ¿Juntarnos todos? ¡Menos tú! Bueno, para el año que viene. Bueno, pues para el año que viene. Para el año que viene ya estaremos todos, todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!